que llegó a trajerados y llegó como lo haciendo la autonceta va a requirir Cuando llegan los retos sentidos de aspiración cuando llegan los retos maestro del vacilón pero sentidos de aspiración el vacilón roncha del acuario El poder se la quiera vendar al que no hay poder en esa bahía Poder ser aquí en la venda, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la vida, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la venda, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la venda, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la venda, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la venda, aquí no hay prudencia para allá Poder ser aquí en la venda